Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de ASMR, mi nombre es Marilyn y este va a ser on story time, bueno en este video les voy a estar contando acerca de todas las perforaciones que me he hecho Les cuento que yo nunca he tenido tatuajes porque mis papas nunca me lo permitieron Y para ellos que nosotros tuviéramos tatuajes era lo peor Decían que las personas que tenían tatuajes eran borrateros o así, no sé Cuando mis papas decían esas cosas que yo creo que solo lo decían porque no querían que nos tatuáramos Y porque según ellos, pues, más mi papá, según él, pues, íbamos a manchar a la familia y que todos iban a hablar de nosotros, no sé qué Bueno, mi papá, él es muy así, entonces nunca de los nunca nos dijo que nos tatuáramos Y tampoco le gustaban las perforaciones Recuerdo que cuando estaba muy pequeña, mi papá nos dijo que si él un día nos encontraba una perforación Que nos las iba a arrancar con la defensa del carro o algo así, que nos iba a amarrar un lazo y que con la defensa del carro nos las iba a jalar O sea, mi papá estaba súper loco Crecimos y nunca nos hicimos un tatuaje Bueno, yo hasta la fecha no Y la verdad es que dudo que algún día me haga un tatuaje Bueno, en cuanto a las perforaciones, la verdad es que yo sí me hice muchísimo Hasta les puedo decir que me volví una, casi una adicta a perforarme Todo comenzó más o menos alrededor de cuando yo tenía, creo que 15 años Estaba en segundo o tercero de secundaria Y todas mis compañeras ya tenían algún piercing Nuestros amigos tenían piercings o trabajaban en estudios de perforaciones y de tatuajes Alrededor del 2011 fue cuando pues estaba de moda hacerse piercings en el ombligo, en la lengua y pues por todas partes Entonces, mi hermana se perforó primero Me parece que ella se perforó el septum Que es esta parte de aquí, de la nariz, así se llama, septum Y también se hizo unas expansiones que son como unos aretes Lo que pasa es que te metes unos plastiquitos con los que se te va expandiendo el orificio de la oreja Y se ven unos huecotes, así Bueno, pues ella también se hizo eso Y como yo seguía mucho a mi hermana Pues yo también ahí fui y me hice lo mismo que ella Y aparte tenía una amiga que a ella le encantaba también hacerse todo ese tipo de cosas Y como yo también para no quedarme atrás Pues fui y la primera cosa que me hice, la primera modificación Fueron las expansiones Por aquí les voy a estar dejando fotografías de cuando las tenía Y fueron muy dolorosas Porque la forma en la que yo me expandí mis orificios fue con Cada día me iba poniendo un cerillo En ese tiempo yo no tenía mucho dinero para comprarme los materiales O las piezas que se requerían para hacer ese tipo de modificación en las orejas Entonces pues un amigo me dijo pues con un cerillo Luego te vas metiendo otro y así Y así lo vas expandiendo el orificio Pues con tal que yo hice eso Mi hermana me parece que también Y ya cuando tenía la oreja más o menos de 10 milímetros O sea ya me cabían alrededor de 10 a 12 cerillos Pues fui y me compré mis piezas Que eran supuestamente de titanio Y eran unos aretes así como redondos Bueno como unas tuberquitas que van en la oreja Y bueno pues yo andaba muy feliz con ellas Me sentía a la moda Y después de que me hice a una pues me hice a la otra Para no estar incompleta Y aparte porque parecían unos aretes Entonces no me gustaba nada más traer uno Yo quería los dos Ese proceso de expandirte el orificio Dole muchísimo y a veces se infecta Y huele horrible Y es mucho dolor A mí no me costó casi nada de dinero Hasta que me compré las piezas de titanio Supuestamente de titanio la vendedora me dijo eso Pero bueno se eran como algo de calidad Y esas creo que costaban alrededor de 100 en este tiempo como de 200 pesos No sé que vendrán siendo unos 15 dólares americanos Bueno mi mamá se dio cuenta de que mi hermana y yo nos estábamos exponiendo las orejas Pues nos regañó muchísimo Y nos decía quítense eso Como mis papás son separados Pues mi papá era fácil engañarlo Porque nada más nos tapábamos así con el cabello Y él no se daba cuenta Pero después si se dio cuenta Cuando ya teníamos los orificios así de grandes Y no nos regañó tanto Porque le decíamos Ah no es así Este es un efecto de Del arete O sea no tenemos nada Y así fue fácil engañarle Aunque después con el tiempo se dio cuenta de que Pues nos habíamos expandido las orejas Pero no No se molestó tanto Como pensamos Bueno ya después de que tenía mis expansiones Yo me quería ver ahora algo Pero que mi familia no se diera cuenta Y no quería hacerme el septum Porque mi hermana ya lo tenía Entonces no quería que me fueran a confundir con ella Porque aparte nos parecemos mucho Entonces me perforé estas partecitas de la oreja Y dije bueno al final Al cabo estos son como aretitos No son como arracados Mi mamá no me va a decir nada Que le puedo decir que pues es la oreja y ya Que no pasa nada Y pues eso hice Primero empecé con una Pero luego ya me hice la otra Y luego la otra En total yo traía Tres arracadas de este lado Y otras tres del otro Yo ya andaba con mis orejas así casi Tupidas de metales Y les puedo decir que las arracadas de aquí De las orejas no dolen nada De hecho yo me las hice solitas Me las hice con una aguja caliente así A lo macho y un hilo y ya después me puse los aretitos Pero con el tiempo se me hicieron unas bolas bien feísimas Aquí detrás de la oreja Y la verdad es que yo creo que es porque se me infectó Yo no tenía los cuidados bien Y el cabello siempre estaba rozando Entonces se me infectaron Y bueno pues ya después con el tiempo se curaron Pues mi mamá ya para ese entonces Estaba un poquito más acostumbrada A vernos con aretes Con las expansiones A mi con las arracadas A mi hermana ya le habían descubierto el septum Entonces mi mamá ya estaba así como que bueno Mientras no se tatúen Y mi papá como tampoco lo veíamos mucho Pues casi no se daba cuenta de lo que hacíamos Hasta que llegó el momento de hacerme mi siguiente perforación Yo tenía un novio que trabajaba en un estudio de perforaciones Y yo tenía muchísimas ganas de hacerme el arete de aquí De la nariz de esta parte Era mi sueño Ay no sé si está de este lado Yo ni me acuerdo Creo que sí Si está de este lado Era mi sueño perforarme la nariz Y bueno pues yo le dije a mi novio Que si me perforaba la nariz Le pedí permiso a mi mamá Y mi mamá como que ya luego se accedió Yo tenía miedo al dolor Pero no tanto como para no hacerme la perforación Entonces le dije a mi novio que si él me la podía hacer Y él me dijo que sí sin problema Entonces Él compró los materiales Y fue a mi casa Le llamé y le dije Este oye puedes venir Ya estoy lista para que me hagas la perforación Y me dijo sí Y le dije que si podía comprar Una botella de vodka Porque no quería sentir nada de dolor Yo bien gollona Y me dijo que sí Entonces llegó mi novio ese mismo día Antes de que yo me fuera a la escuela Ya lo teníamos planeado Bueno yo ya lo tenía planeado Y él llegó con la botella de vodka Y con los materiales para perforarme Y pues yo creo que ya cuando iba a la mitad de la botella Le dije ya ya estoy lista Ya no siento nada Ya perforame Y él lo hizo Me perforó la nariz No recuerdo muy bien el momento Pero tomarme esa botella de vodka No se vio para nada Porque me dolió muchísimo Muchísimo, muchísimo Y bueno ya después me limpió Y la verdad creo que no sangré ni nada Entonces me puso una pieza, una arracada Siempre me cambiaba la piecita que iba aquí A veces traía un puntito, un brillito A veces traía la arracada A veces me ponía otro tipo de pieza Siempre me la estaba cambiando Y por aquí les voy a dejar fotos también De cuando la tenía Esta fue una de mis perforaciones favoritas La más dolorosa Y sí, la verdad más dolorosa Aparte de la cruda Que el siguiente día me dio horrible La borracha no se me bajó Me vomité Y así me fui a la escuela Toda sintiéndome mal Pero yo ya con mi perforación Bien feliz Ya me sentía satisfecha Con todas las perforaciones Que tenía Bueno, las expansiones Las arracaditas de aquí Y mi perforación de la nariz Yo con eso ya me sentía completa Pero no sé por qué Por curiosidad Sube loca En ese tiempo Era muy jovencita Y pues se me hacían fáciles las cosas A veces yo solita Me perforaba Y así fue Como después me perforé El frenillo Si no saben qué es el frenillo Les voy a dejar la foto Igual de como se me veía El frenillo Es una parte Muy delgadita Es como la conexión Entre tu labio Y tu encía Es ese pequeño cuerito Que se ve aquí También lo tenemos Debajo de la lengua Y en los genitales Se lo vi a una chica Que era muy popular En la escuela Donde yo iba Y me dijo Wow Yo la quiero Se ve muy bonita Aparte Es fácil de esconder Y cuando sonríes Pues se ve ¿No? Se ven los dos puntitos ahí O la pieza que traigas Y un día Llegué a mi casa Me pasé Un catéter Un catéter Es como un tubito Con una aguja Para hacer Perforaciones O para No sé Para qué otras cosas Lucen En los hospitales Creo que para Ponerte sobre También Bueno Y ese catéter En ese tiempo Era muy barato Costaba unos Veinte pesos Más o menos Como Un dólar Y cincuenta centavos Como mi novio Era Era perforador Pues también Me regalaba cositas Para mi nariz Piezas Y todo eso Los arititos Y así es Me hice El septum Perdón No el septum El frenillo Me lo perforé No dolió Nada La verdad no No dolió nada A comparación De la nariz Y sanó Muy fácilmente Yo creo que a los tres días Ya podía sonreír Y amaba esta perforación Porque Podía jugar con ella Con mi lengua Cuando estaba aburrida Me la pasaba así Jugando con ella Igual fue muy fácil De esconder Porque Solamente se notaba Cuando me reía Entonces pues Cuando estaba Con familia Así pues Trataba de no No sonreír Tanto Después de la perforación Del frenillo Yo ya Sentía que Quería ponerme Más piercings Y quería Nuevos piercings Que nadie tuviera Siempre me gustaba Ser como No la rara Pero como La chica Que Que ella se había Hecho cosas Que Que tal vez Los demás Pero que eran diferentes No sé si mentira No quería Hacerme la misma Perforación De dos Que en la ceja O que No sé Aquí En los labios Esas No O la lengua No me interesaba Yo quería Perforaciones Que Que fueran En lugares Que quizá No todo el mundo Las tenía Y bueno Después de El frenillo Me Perforé El pezón Sí Igual Mi novio Le dije Que yo tenía Ganas De perforarme El pezón Y le dije Que me explicara Toda la onda Que si él Me lo podía hacer Y me dijo Que sí Pero me dijo Que era muy doloroso Que quizá Iba a ser Más doloroso Que la nariz Y le dije No, no importa Yo la quiero Es más Perforarme Los dos Pero me dijo Que te parece Si primero Te perforo Uno Ya ves Cómo te sientes Porque Podrías perder La sensibilidad Y le dije No No creo Todas Mela Igual Nos quedamos De ver Un día Yo fui al estudio Donde él Trabajaba Y bueno Por las perforaciones Él me las hacía Gratis Porque Era su novio ¿No? Entonces Fui al estudio Y ya Fue muy rápido Él lo hizo Muy rápido Pero él no era Un experto En hacer perforaciones Así que me quedo Un poquito Chueca La verdad No me gustó Como se veía Y Según yo También me la había hecho Por la parte De De lo sexual ¿No? Bueno No sé por qué estoy Haciendo esto No me vale Interpreten Pero Yo quería Pues sí Para ser Un poquito Seis Y Experimentar Cosas No sé Yo estaba loca Me gustaban Las perforaciones Y le dije Que Que sé Que me la hiciera Y ya Me quedaba Así un poquito Chueca Pero bueno No fue Dolorosa Para nada Yo diría Aunque Eso me causó Un poco De Preocupación Porque Porque Pensé Que quizás Ya había perdido La sensibilidad Que Pues este Chico Me había Matado Algún nervio No sé O que me había Perfurado Mal Y hasta la fecha Creo que sí Porque Perdí Un poco De sensibilidad Me la hice De este lado Solo Aguanté Con ella Unos Dos años Y ya Después Me la quité Bueno Y aparte Les cuento Que También Me la quité Porque Bueno No sé Está bien Que lo cuente Pero Mi novio Me tomó La foto Solo Como Para el Recuerdo Pero Yo le mandé Esa foto A todos Mis amigos Yo les tenía Mucha confianza Y les decía Ah mira Cómo me quedó Se te ve Muy muy Padre Y así Pero No sé Se viralizó Por ahí Y a veces Las novias De mis amigos Me mandaban Así Puro odio Y hasta la fecha Hace como Un año O menos Una chica Todavía me contactó Y me dijo Es que mira Encontré esto Y te voy a acusar Con tu esposa Y no sé qué Y bueno Yo le conté a Rebe Que era algo Que yo había hecho En el pasado Y pues Solo era un pezón Perforado No sé Por qué La chica Se puso así Yo aparte Ya ni tenía Esa perforación Pero bueno Ese es otro tema Y la cosa No paró ahí Porque después Del pezón Me entraron Las ganas De perforarme El ombligo Aunque Yo sabía Que era una perforación Que todos Casi todas las chicas Tenían Y como que No tenía Mucho casa Porque era De andar Tapada Y escondiéndola Aún así Me la hice Aunque solo Yo la fuera A ver Porque no iba Andar ahí Con playeritas Como crop tops Así para enseñarla Por toda la escuela Bueno En ese tiempo Ya no andaba Con mi novio Que me hacían Las perforaciones Gratis Y mi hermana Mi hermana La mayor Me la hizo Un día En la tarde Cuando mis papás Estaban Me tomé Unos caballitos De tequila Porque Según yo Para dormir Un poco El cuerpo Mi hermana Aceptó Hacerme La perforación Ya tenía El arete Que me iba A poner Ahí Y lo hizo Me acosté Y ella Con la aguja Creo que hasta Cerró los ojos Porque se puso Como que nerviosa Y pasó rápido La aguja Y se quedó Así como Un poco espantada Y empezó A gritar Le dije Tonta Ya pasó La aguja Ya ponme El arete Pero como que Se puso Ahí a gritar Y se panequé Un poco Con tal Que yo pensé Que quizá Ya me había No sé Destrozado El ombligo Que ya Este No sé Me había picado En otra parte Y sí Dolió Dolió Casi lo mismo Que la nariz Pero Salió Muy bien De hecho Todavía la tengo Es Creo que es La única De las perforaciones Que conservo Les voy a poner Una foto Por aquí De De Cuando mi hermana Me hizo la perforación Recuerdo Muy bien Que Que me puso Un arete Muy bonito Como Con unas estrellitas Y se veía bien Pero Después se rompió El arete Y Tuve que buscarme Otro Y me puse Una argollita Y hasta la fecha Todavía la traigo No sé De qué material Sea esa argollita Pero Se ve igual Que hace Cinco años Porque esa perforación Ya la tengo De Yo creo que Más de unos Ocho O nueve años También tuve La perforación De El septum Y Esta me la hice Porque sentía Que se veía bien Junto con La Que tenía aquí Y la verdad Es que Si se veía bien Mi mamá Decía que Parecía un toro Con esa perforación Pero yo Sentía que Se veía De lo más Chido Por eso Me la hice Aparte Mi hermana La tenía Y no sé Me gustaba Como se le veía A ella Por eso Yo me la hice Pero no fue Nada dolorosa A como pensé Y me la hice Yo solita Con una jugada Y luego me puse La arete Que yo no se lo recomiendo Para nada Porque Pues si duele No tanto Bueno También depende No cuánto Aguantes Pero Yo siento que Una persona Que aguantaba Mucho Bueno Aguanto Creo Mucho Lo solo Es con Agujas Y todo eso Y bueno Ya llegando Casi Al final De las perforaciones Que me he Hecho También Me hice La de El frenillo Debajo De la lengua Ven que Les mencioné Que Bueno En el corpo Tenemos Alredo De tres O cuatro Frenillos Creo que Tenemos Tres Los hombres Cuatro No estoy Segura Pero bueno Uno de ellos Es el de aquí Arriba El otro Que está Debajo De la lengua Ese Y otro En la parte De los genitales Bueno Pues obviamente Me perforé El de aquí abajo Un día Que no tenía Nada que hacer Solo Me perforé Porque No sé No sé Si quería Sentir Dolor Ok Yo no andaba Depresiva Ni nada De eso Tampoco Era emo Aunque le parecía Y Bueno Me Me hice La perforación Pero ya que La tuve Me di cuenta Que no tenía Nada para Ponerme Ningún arete Para ponerme Entonces Ya bueno Ni se ve bien Ni No sé No se ve bien Mejor Me quité La uja Me la saqué Así como No sé Nada Y Ya Solo fue una experiencia La Última Perforación O bueno Las últimas Que me hice Volvieron a ser En las orejas En Como aquí Me quedó El hoyote Feo De De las De las Expansiones Pues yo ya no hallaba Que aretitos Ponerme Porque se me caían Y yo quería Ponerme Aretitos Como casi Todas las chicas Entonces Me tuve que hacer Unos orificios Aquí arriba Primero me hice uno aquí Luego el otro acá Y ya después me hice El segundo Pero ya no terminé El de la otra oreja Así que tengo Unos orificios Para aretes Aquí Y uno acá Además de los huecos Que me quedaron De las expansiones Pero bueno Después llegó El tiempo De madurar Y después De la escuela Después De la preparatoria Tuve que comenzar A trabajar Y ya no me veía Ya no sentía Que me veía bien Con tanto arete Y con Escondiéndome Las perforaciones Todo el tiempo Así que me las quité Me quité Me quité el frenillo Me quité El septum Me quité Las arracaditas Que tenía Por aquí arriba Me quité Las expansiones Y dejé Que mi cuerpo Sanara Bueno ya luego Conocí a Ravi Y también como que Yo sentía pena Con él Y me quité El La perforación Que tenía En el pezón La del ombligo Me la dejé Y ya luego Después me enteré Por mis ojos Que a ellos Les gusta Como se me ve El La perforación De aquí De la nariz Entonces solamente A veces A veces la uso Y no se me cerró Es la más raro Que esta No se me cerró Entonces todavía Si me pongo Un Un arete O algo así Una pieza Todavía La puedo usar Pero bueno chicos Pues como les digo No intenten Esto En casa La verdad es que Si es doloroso Hasta cierto punto Y Pues puedes contraer Infecciones Y Cicatrices El cuerpo ya no Vuelve a ser raro No vuelve a ser Como Lo era antes Así que No me arrepiento De Las perforaciones Que yo me hice Bueno quizá Si Si me arrepiento De estas De aquí arriba Porque Hasta la fecha Todavía tengo Aquí unas bolitas Muy feas Y Me han dicho Que me las masagué Pero siento que Se quedaron Y son Aparte De mi cuerpo Que no me guste Pues si ustedes Me preguntan Si todavía Me gustaría Perforarme La respuesta Es que Si Me gustaría Hacerme Los aretitos De aquí Aquí tenemos Un Esta cosita Un carteladito Aquí Que Yo estoy Así como Queriendo Perforarme De aquí Y de acá Porque siento Que se ven Muy padres Pero ya veremos En el futuro Pero bueno Chicos Hasta aquí El story time Si tienen Algunas preguntas Me la pueden dejar En los comentarios O si les gustaría Que les cuente Un poco más Sobre Esto de Los piercings Pues también Dejen mirlo En los comentarios No olviden Suscribirse Darle like A este video Comentar Pecarle a la campanita Para que Youtube Les avise Siempre De cuando subo Un video Aunque bueno Muchos ya saben Que yo subo videos Todos los viernes A las 5 de la tarde Hora de México Pero bueno Chicos Hasta aquí El video Me despido Muchas gracias Por ver Y Los veo En el siguiente Video Adiós 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 Adiós